¡Hey! ¿Qué tal, Plex? Espero estén súper bien, yo soy Serosplay, bienvenidos a un nuevo gameplay y en esta ocasión en un gameplay más de Durango Wildlands. Sí, esta vez voy a ir a cazar unos cuantos dinos, unos mamuts mejor dicho. Vamos a llamar a... ¡Ja, ja! Genial, ya nos encontró, perfecto. Tengo aquí a algunos invitados para que podamos ir para acá a cazar unos cuantos mamuts, así que va a estar de lujo. Vamos a buscar los mamuts, a ver qué tal nos va. La verdad es que esto lo hice hace mucho tiempo y les dije que lo volvería a hacer en cuanto pudiera y en cuanto tuviera nivel. La mayoría somos de nivel alto, así que no debería, en teoría, costarnos trabajo matar mamuts. Los mamuts, Smiles, hay aquí. ¡Oh! ¡Vinieron por mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vinieron todos estos por mí! ¿Qué? ¡Oh! ¡Necesito ayuda! ¡Oh! ¡Me van a matar! ¿Pero qué rayos les sucede a estos? ¡Ay! Están todos locos esos, Smiles! Sí, muchas gracias. ¡Oh! ¡Ok! 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 ¡Necesito comerme algo por acá! Tenía una comida especial, no recuerdo dónde está. ¡Vamos a probarla! Vean todo lo que hay aquí, está bien cool. ¡Vean esto! ¡Vean esto! Bueno, Plex, pues hemos encontrado los Dinos. Bueno, realmente sí que los encontró fue W, 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 W y muchas Ws. Así que vamos a la carga, ¿no? Por aquí está. Vamos a intentar atacar. Y... Bien. Ahí está, perfecto. Vamos a ver qué tal nos va todos, Plex. No sé si me convenga utilizar el modo... El modo francotirador. Vean todo esto. ¡Oh! ¡Viene lo bueno, Plex! Somos un montón, pero... Recuerden que los mamuts matan casi que de un golpe. Así que van a ver unas cuantas bajas por ahí. Vean esto, Plex. ¡Oh! ¡Qué cool! Se pone todo esto. Ahí está. El primer muerto. La primer baja. Y agarramos... Renunciar al botín. Hay que tener cuidado con las evasiones. El primer guamazo que me llevé yo. Vamos a cambiar a este para ser un poco más ágiles. Aunque no hace mucho daño así, pero va a estar cool. Vean los guamazos que meten estos mamuts. ¡Cool! Está increíble. Todos contra un mamut. Vean lo... Ah, lo poderosos que son. Cuando vayamos a islas de nivel más alto... ...va a estar más intenso. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué bueno se pone esto, Plex! Se pone súper bueno matar mamuts. La verdad. Está bien cool. ¡Sí! Mataron a uno. Vamos a revivirlo. ¿Ya lo están reviviendo o no? Vamos a ver a Nurazaki. Está cool. Aunque ya fui el primero en morir prácticamente por los cochinos Smilo. ¡Cool! ¡Oh! Hay que tener cuidado con este mamut. ¡Oh! ¡Qué guamazo me llevé! Me tengo que quitar de aquí. Ahí está. Perfecto. Me gustaría más usar el francotirador para los mamuts. Pero si me llega a venir a atacar, me va a reventar. Así que tengo que correr rápido. ¡Oh! ¡Viene por mí! ¿Dónde está ese cochino mamut? ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Va a correr! ¡Va a correr! ¡Ya mató a alguien más! ¡Ya mató a William! ¿Dónde está el mamut? ¡Ya mató a Kogis también! ¿Dónde está el mamut? ¡Se me perdió el mamut! ¡Vamos a revivir! Ahorita vamos por el mamut. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está. Ahí está. Le tiró un buen crítico. Aunque así con este modo no le voy a bajar mucho. Lo voy a bajar más con el modo francotirador. Pero así también está cool. Vamos a dar una patada al mamut. Ahí está. Lo reventamos entre todos. Perfecto. Vamos a ver quién ha muerto. ¿Nadie más ha muerto? No. Y otra vez WW encontró otro mamut. La idea es buscar y buscar mamuts. Vamos a atacarlo. Ya está. Yo inicio esta vez. Pudo evadir el primer ataque. Eso es increíble. Hay que hacernos un lado porque si no, lo bueno de los mamuts es de que atacan en masa. O sea que pueden reventar a varios. Pueden reventar a varios con un solo golpe y eso es lo cool. Por eso me gusta reventar mamuts con los plays. Aunque este es de nivel bajo. Este es de nivel bajo prácticamente este mamut. Aquí están. Ahí está. Oh vaya. También está intenso aquí reventar mamuts. Que diga Smiles. Oh, pero que guamazo me han dado. Ahí está. Perfecto. Están atacando al pobre Tortuga. Al Tortuga Play. No sé cómo lo voy a llamar. Evade, evadecers. Oh. Mataron a alguien por ahí. Vamos a ver. Ahí está. Perfecto. Vamos a dar una patada. Con todo le vamos a dar a este. Genial. Ya lo revieron ya. Los Smiles vienen cool. Acaban de guammear a alguien también. Oh. Tengo que correr. Flakes. Los Smiles están más potentes que... Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Oh, ya lo mataron. Los mataron bien rápido. Tengo que tener cuidado porque estoy a un golpe. Estoy a un golpe. Estoy a un golpe. Estoy a un golpe. Corre, Cerf. No. Me lo creo. La brutalidad del suceso. No sé si podrá resistirme. Vean, eh. Esto. Creo que nos han reventado a todos. Ah, no. William sigue por ahí vivo. William sigue vivo. William sigue por ahí. No, 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 no. Pobres chavitos. Oh, vaya. Rayo, estamos muriendo bien feo. Ya me están viviendo, culo. David se ha preocupado tanto por mí. No está nada mal. Encuentro fallas en su lógica. Pues aquí estamos en la búsqueda de más mamuts. A ver qué tal nos va. Ahorita si podemos encontrar algunos cuantos. Aquí hay más Smilo. No. Corre, Cerf. Corre. Cerf, no te atores. Ah, no me lo creo. Corre, 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 corre. No, viene por mí. Bueno, Plex, pues aquí he encontrado otro mamut. Así que vamos a intentar reventarlo. Ya está, todos están listos. Vamos a tener cuidado con la evasión. Ya está. Listo. Vamos a intentar reventarlo. Uh-huh. Cuidado. Ja, ja. No, se van a reventar a él de allá. Oh, qué guamazo me ha metido aquí. Hay que tener cuidado con sus ataques de estos. Perfecto. No, viene por mí. ¿Cómo va mi tortuga? Mi tortuga está cool. Vamos a darle una patada. Ya está. Ha colapsado. Oh, increíble, Plex. Esto sí es una cacería bien intensa. No, ataquí a otro mamut que no era. No. Cancela, cancela, Cers. Cancela, cancela. Hay que matar primero a los pájaros estos. Y a revivir. Cool, ¿en dónde están muertos? Esto no es. Ya todos revivieron, ¿verdad? Ya todos revivieron. Cool. Ahí está el otro mamut. No, acaban de matar a alguien más. Ja, ja. Aquí está. Vamos a revivirlo. Ya lo están reviviendo. Ya. Acá, acaban de matar a él. Vamos a revivirlo. Estos pajaritos. ¿Qué onda? Lo mató un lobo. Oh, rayos. Hay que tener cuidado aquí. Ya lo están reviviendo. Ya, hay que quitarles a los lobos. Oh, rayos. Hay que tener cuidado con estos lobos. Ahí está. Perfecto. Y le damos el último ataque. Ya está. Ahora sí, revivimos a... ¿Alguien me va a atacar? No sé qué animal me quiere atacar, pero... Espero que se le cede. ¿Hay que revivir a alguien más que murió por acá? Están con todas estas aves. ¿Y acá también mataron a alguien? ¿Ya lo revivieron? Ya. Acá mataron a... Ja, ja. A Norasaki. Perfecto. Perfecto. Estuve a nada de revivirlo. Llegó el cochinolobo a molestar. Ahora viene el pajarito también a molestar. Tengo que quitarme de aquí. Ya está. Perfecto. Aquí tengo que revivir. Esto está intenso, Flex. A ver. Allá todo está cool. Perfecto. Aquí andan con todos estos lobos matando y matando. Oh, pero qué buen ataque el hago. Vean esto. Lo malo que no he podido recoger nada. A ver tú. Este está mate y mate, este animal. ¿Eh? Qué intenso. A ver, a quién revivimos. Ya lo están reviviendo, creo, ¿no? Sí, ya lo están reviviendo. Pues nada, yo creo que aquí lo voy a dejar por hoy. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado este video. Ah, miren, aquí hay otro mamut. Vamos por el último mamut, Flex. Ahí está. Perfecto. Está recibiendo por todos lados este mamut. Que tenga cuidado con su próximo ataque, porque si no, se me mata. Y no se haría cool morir con el último mamut. Oh, vaya, nos está dando en la torre a todos. Son macizos los mamut. Pero no pueden con todos los Flex unidos. Bueno, Flex. Pues ahora sí, yo me paso a despedir. Espero que les haya gustado este video. La verdad es que está cool. Está intenso. Pensé que iba a morir yo, Flex. Pero creo que sí. Murió alguien. Ay, morió también. Vaya, Flex. Oh, vaya. Me alcanzó a matar. Espero que les haya gustado. Yo me paso a despedir. Vamos a dejarles, no sé, una hierbita. Todos estamos muertos aquí. Oh, no, me lo creo. O sea, supone bien bueno matar mamut. Moonsplakes. Y creo que nos ha reventado a todos. O no sé qué rayos. Ah, no, ahí sigue vivo. No, 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 no. Ya me paso a despedir, Flex. Sigue vivo el mamut, ¿verdad? No se va a salir con la suya. No me revivieron. Ayuda, help me, help me. Está, me han revivido, Flex. Y sigue el mamut aquí. Con la mitad de vida. Tengo ganas de atacarlo. Perdón, mi instinto de querer morir me llama. Ahí está, ahora sí, el último. Vamos a cambiar a Franco. Para darle unos críticos bien intensos. Ahora sí. Va a morir, va a morir. Ahí está. Está perfecto, Flex. Pues hemos hecho aquí una matazón de mamuts. Y los Smilo nos han derrotado a todos, Flex. Sin duda son unos mamíferos muy potentes, Flex. Los Smilo. Bueno, yo me paso a despedir. Espero que les haya gustado este gameplay. Este video. Voy a cortar las mejores partes. Porque creo que fue como una hora grabando. Así que pues nada, Flex. Yo me paso a despedir. Hasta luego. Y... Bye. Ahí está. Quien quiera despedirse, pues... Así que saludos a todos. Saludos a todos los que estuvieron aquí. Muchas gracias. Allá abajo se van a ver sus saludos de... De los que estuvieron aquí. Así que pues nada. Saludos a todos. Gracias, gracias por haberme acompañado aquí. Gracias por... Haberme aquí ayudado. Aunque casi no agarramos cosas. Algunas que otras. La verdad que lo más importante aquí fue divertirse. Eso estuvo cool. Saludos a Caracol. Lo más cool fue divertirse aquí. Porque pues casi no agarré algunas cosas. Dejé algunas. Unas que no puedo recoger. Unas que no quiero por ahorita. Bueno, ahí están dejando cosas. Me las voy a llevar. Porque las están dejando. Así que pues nada, Flex. Yo me paso a despedir. Hasta luego. Y... Vá... 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 Vá...